Hola amigos como están aquí les traigo otro vídeo más de Ojeda Motors en este vídeo vamos a hablar sobre el sistema OBD me han llegado muchas preguntas preguntándome qué es realmente el OBD en el automóvil qué es el OBD1, qué es el OBD2 entonces en este vídeo les voy a dar una explicación corta pero detallada de lo que es realmente el OBD para que ustedes puedan entenderlo, qué significa eso entonces aquí los dejo con el vídeo y espero les sirva Amigos primero que todo el sistema OBD o vamos a decir OBD significa On Board Diagnostic eso sería en inglés, en español sería diagnóstico a bordo realmente lo que es el OBD, vamos a empezar primero lo que es OBD no vamos a decir OBD1 y OBD2, ahorita vamos a explicar sobre eso el OBD es el software, el programa que se le instala al automóvil para que el técnico pueda tener acceso a lo que es el sistema y poder diagnosticarlo y repararlo al igual que también al chofer, si el chofer quiere trabajar en lo que es su auto es eso, es por medio de ese software es como ustedes, como dueños de auto o como técnico o como mecánico pueden tener acceso a la información de la computadora por medio de otra computadora que viene siendo ya sea un escáner o una computadora con lo que es un programa especializado que pueda tener conexión a lo que es el sistema OBD cuál es la diferencia entre el OBD1 y OBD2 el OBD1 se empezó en más o menos en los años 80's entonces y llega hasta el año 95 todos los autos del 95 o más viejitos que tengan computadora utilizan el OBD1 las características del OBD1 era de que la mayoría de cada fabricante tenía su conector independiente o su conector específico si querías diagnosticar un Toyota tendrías que haber tenido el conector para Toyota al igual si era un Ford conector para Ford o Chevy cada fabricante tenía su conector diferente o la manera de obtener los códigos diferente algunos carros no le podías conectar computadora o escáner pero había unos pasos de cómo obtener los códigos por medio de hacer algunos procedimientos en lo que era el automóvil especialmente en los carros japoneses un poquito más difícil para los técnicos poder diagnosticar un carro porque los códigos también del OBD1 eran muy generales que los carros de hoy en día son más difíciles de arreglar para mí en mi opinión no los carros viejitos del OBD1 son los carros que eran más difíciles de arreglar y los que saben realmente sobre esto me pueden dar la razón ahora el OBD2 es el nuevo protocol el nuevo software donde todos los autos de todas las marcas utilizan el mismo conector entonces cualquier escáner con capacidad de leer OBD2 podía obtener códigos de la mayoría de los fabricantes algunos si eran un poquito diferentes en aquellos tiempos cuando iba empezando como el Volkswagen o los carros alemanes que necesitaban tener su propio escáner la mayoría de hoy en día la mayoría de los escáneres de hoy en día pueden leer todos los códigos de todos los autos OBD2 el OBD2 también hay muchos más códigos específicos sobre las fallas es mucho más fácil para el técnico encontrar una falla en un OBD2 que en un OBD1 porque en el OBD2 las fallas vamos a decir cada pequeña falla tiene su código entonces conectas el escáner al auto y ves un código realmente básicamente ya sabes cuál es la falla entonces mejoró muchísimo el sistema OBD2 el software el programa OBD2 que se les instaló a los autos cuando empieza el OBD2 empieza en el año de 1996 en algunos carros europeos comenzó un poquito antes pero generalmente fue en el 96 especialmente aquí en América entonces del 96 para hasta el más nuevo tienen el sistema OBD2 así que si ustedes compran un escáner que diga o puede leer OBD1 y OBD2 es mucho mejor que uno que lee simplemente OBD2 entonces amigos esto es lo que muchos de nosotros no sabemos sobre el sistema OBD que es como se los dije antes lo voy a repasar es el software el programa que se le instaló la computadora del auto para que el técnico tenga acceso a la información y poder diagnosticar el automóvil entonces amigos esta fue una explicación corta pero detallada para que todos los dueños de auto puedan haberlo entendido así que los veo en el siguiente video y no olviden suscribirse a mi canal Ojeda Motors ok entonces los veo en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!